En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo nos invita a ser misioneros desde los hechos de vida, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Marcos, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los jerezarenos. Apenas Jesús desembarcó, le salió en el encuentro desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu impuro. Él habitaba en los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos. Y nadie podía dominarlo. Día y noche vagaba entre los sepulcros y por la montaña, dando alalidos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, vino corriendo a postraza ante él, gritando con fuerza, ¿Qué quieres de mí, Jesús, Hijo de Dios el Altísimo? Te conjuro por Dios, no me atormentes. Porque Jesús le había dicho, sal de este hombre espíritu impuro. Después le preguntó, ¿Cuál es tu nombre? Él respondió, mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que lo expulsara de aquella región. Había allí una gran piara de cerdos que estaba paseando en la montaña. Los espíritus impuros suplicaban a Jesús, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se los permitió. Entonces los espíritus impuros salieron de aquel hombre, entraron en los cerdos, y desde lo alto del acantilado, toda la piara, unos dos mil animales, se precipitó al mar y se ahogó. Los cuidadores huyeron y difundieron la noticia en la ciudad y en los poblados. La gente fue a ver qué había sucedido. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado, vestido, en su sano juicio, al que había estado poseído por aquella legión. Y se llenaron de temor. Los testigos de estos hechos les contaron lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces empezaron a pedir a Jesús que se alejara de su territorio. En el momento de embarcarse, el hombre que había estado endemoniado le pidió que lo dejara quedarse con él. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, El hombre se fue y comenzó a proclamar por la región de la Decapolis lo que Jesús había hecho por él y todos quedaban admirados. El milagro de la sanación del endemoniado de Gerasa nos quiere animar a nosotros. Primero, a dejarnos sanar por un Dios que todo lo puede. Y para eso hemos de reconocer cuáles son esos espíritus inmundos que también a veces nos dominan y nos tienen atormentados, disminuidos de nuestra dignidad plena de hijos, de hijas de Dios. Pero luego de experimentar el don de la sanación, muchas veces nosotros seremos los mejores misioneros, los mejores voluntarios, los mejores que vayamos delante en diversas cruzadas, precisamente porque hemos experimentado antes la miseria de las más diversas formas de cadenas. Por ejemplo, no es extraño que en diversas terapias de rehabilitación quienes antes fueron adictos sean ahora los más fervientes y más capacitados terapeutas. Y es que somos enviados como Jesús le pide hoy día a este antiguo hombre que estaba poseído, vete a tu familia, vete a los tuyos y anúnciales lo que el Señor hizo por ti. Dale testimonio de la experiencia de tu sanación. ¿Qué mejor evangelio que hablar de Dios desde Dios? No descartemos, hoy menos que nunca, el valor de la experiencia como un arma poderosa y aún creíble en medio del mundo y de la iglesia de hoy. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga Dios Todopoderoso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!